El síndrome metabólico genera una cascada de enfermedades que incluye enfermedades cardíacas, daño al hígado, páncreas, diabetes, belitus, hipertensión e incluso cáncer. Manejo integral de enfermedades cardiometabólicas. Doctor, ¿cómo inicia el síndrome metabólico? Mira Joel, cuando hablamos de síndrome metabólico es hablar de aquellos pacientes que tienen dos o más factores. Para hacerlo más claro, entonces todos esos factores son obesidad o circunferencia abdominal mayor de 90, hipertensión, diabetes, belitus y dislipidemia. Cuando tenemos el colesterol alto, el colesterol total y también cuando se hace una, se indaga un poquito más y tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, lo tenemos a un bajo nivel y las lipoproteínas de baja densidad, que son el colesterol que le llamamos malo, las tenemos muy altas. Y eso es por la deficiencia de la ingesta de ácidos grasos omega, omega 3, 6 y 9. Pero esa es otra situación. Entonces, este jugoso coctel, doctor, es el que predispone a que detone en todas estas enfermedades. Menciona usted la obesidad, que es la circunferencia en hombres, ¿arriba de cuánto? De 90. De 90. ¿Y en mujeres? Arriba de 80 centímetros. Arriba de 80 centímetros se puede considerar ya que es el inicio del síndrome metabólico. Sí, nosotros le llamamos daños en cascada, ¿a qué me refiero? Que un paciente tuvo un infarto, después del infarto viene insuficiencia renal, después de la insuficiencia renal se quedó ciego porque ya tiene retinopatía o porque tuvo un infarto retiniano, después tuvo un evento cerebral o puede ser una combinación de todos estos hallazgos que estamos comentando o en forma aislada. Por eso es importante que tenemos que cuidarnos y tenemos que poner atención a esto. Si el paciente es hipertenso y con el tiempo se da cuenta al año, dos años, que el azúcar estamos ya teniendo por arriba de 126 miligramos en ayuno o tenemos colesterol total elevado, arriba de 200, que es el rango normal. Entonces estamos hablando de que ese paciente tiene también síndrome metabólico. Bien, pues hay que hacer esos chequeos periódicos, doctor, esos monitoreos constantes. Después es una manera de prevenir, además de algunos cambios en nuestros hábitos de vida, para darle reversa a lo que es el síndrome metabólico y el impacto que es la enfermedad cardiovascular. Así es. Sí, así es, Joel. Estos chequeos que se ofrecen son para evitar precisamente eventos cardiovasculares mayores, específicamente infarto o tener complicaciones secundarias por un descontrol de la presión arterial. Vamos a invitar al público para que se acerquen, para que hagan prevención de detección del síndrome metabólico. El síndrome metabólico genera una cascada de enfermedades que incluye enfermedades cardíacas, daño al hígado, páncreas, diabetes, velitos, hipertensión e incluso cáncer. Manejo integral de enfermedades cardiometabólicas.